Y todo el mundo con la mano arriba, suénalo Después de la lluvia llega, una luna esperanza nueva No le pare a los problemas, y vive a tu manera Y vacilando, el deseo de lo que quiero Y vacilando, voy viviéndome el momento Al mal tiempo buena cara, la nota se me dispara Hablando claro no le paro a nada Y la rumba es que no pare el flow caribe Pa' que bailes con la mano arriba siempre en alta